Podríamos enumerar los valores de la docencia, el deber, la formación, lo abnegado de la dedicación. Pero todo se reduce al calor de una mano pequeña que busca tu protección, una mirada que te admira y respeta, y sólo tu palabra tiene valor en el salón. La complicidad adolescente o pedir tu consejo camuflado en curiosidad. La humildad de un adulto que retoma un sueño pendiente, venciendo la adversidad. Maestros y maestras que tocan corazones y cambian vidas. Un reto continuo que se elige día a día. Hoy reconocemos a quienes ayudan a concretar sueños.